Por suerte llegó el día que tanto esperábamos, se hizo largo, pero bueno, ya por lo menos se cumplió el sueño de la casa propia. Y a ver, esto tiene otro sabor, cuando uno ve que ha pasado tanto tiempo, cuando se ha pasado por tantas instancias, porque lamentablemente este proyecto de viviendas tuvo hasta instancias judiciales que nada tenían que ver con ustedes, pero que bueno, que hacía que todo esto se demore, ¿no? Sí, sí es cierto, sí, pero bueno, como te dije, por suerte llegó el día, llegó el día que era lo que todos esperábamos, las 10 familias, y nada, creo que los 10 nos damos más de alegría. ¿Qué sensación tuviste cuando te tocó abrir la puerta, para colmo, fue la puerta de la inauguración? Sí, no, eso no lo esperábamos, la verdad que cuando llegamos y vimos la cinta y eso, nos quedamos con mi señora, nada, se te pasan mil cosas por la cabeza, pero bueno, casi como que no se puede describir, porque son muchas cosas las que se te pasan por la cabeza. Bueno, y ahora a plantear el futuro de otra manera, porque obviamente el tener la casa propia cambia, cambia mucho, para bien cambia. Sí, Mariana, dale, tenés que hablar. Sí, la verdad que sí, cambia, es un sueño hecho realidad, cambia, todo cambia, es un antes y un después, como dijimos. No, y aparte el hecho de que uno siente por ahí cuando alquila, que es plata tirada, o sea, realmente lo que uno, por lo menos en mi caso, yo siento eso. Hoy sabemos que la plata va a ir a parar para algo que ya es nuestro, o sea, que va a ser nuestro. Bueno, ¿y cómo está planteado? Porque ustedes son una familia bastante numerosa. Sí, sí, bueno, tenemos la idea de agrandar, pero bueno, todavía estamos viendo bien a ver qué es lo que vamos a hacer. Una habitación más segura, pero bueno, tenemos que ver bien en qué sector la vamos a construir. La idea es trasladarse lo antes posible. Sí, ni bien tengamos los servicios, agua y luz, ya nos venimos. Después de últimas y el gas tendremos que esperar un tiempo más, no sé cuánto tarda, pero no hay problema, nos mudamos igual. Además, todo lo que se haga después es para vos, es para uno, es para la familia. Tal cual, sí, es como cuando hablamos de hacer un agujerito en una casa alquilada, ahora es todo para nosotros. Es lo que uno quiere, lo que le gusta. Las plantas, vamos a poder tener plantas, antes no poníamos porque era una casa alquilada, bueno, ahora no. Es nuestro. Además, seguramente ustedes pensarán en todos aquellos que han atravesado por esta situación, que hasta hoy ustedes atravesaban, ¿no? Gente que verdaderamente a veces no llega a fin de mes para poder pagar el alquiler y está mucho más lejos, inclusive, de la posibilidad de llegar a una casa propia. Sí, sí, a nosotros de hecho nos pasó muchas veces, mucho tiempo. Y sí, hay gente como nosotros, hay miles. De hecho, cuando salió el tema de las viviendas, me llegaba un mensaje para ver cuándo me iba, porque están todos desesperados con el tema de alquiler. O sea, pero bueno, ya ahora por lo menos en este mes calculo que desocupamos la casa, así que... Bueno, ya la gente sabe que por lo menos una, rápido va a estar desocupando. Vamos a desocupar, claro, sí, sí, sí. Bueno, chicos, a disfrutar de todo esto y se festeja como con un asado o algo por el estilo. Algo vamos a hacer, no sé qué, pero algo vamos a hacer. Sí, 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 festejar vamos a festejar.